Y SIGUE COMO DE 20, HOMBRE. Y QUISIERAN MUCHOS CUARENTONES ESTAR COMO DE 20, HOMBRE. OYE, YO TUVE UNA AMIGA QUE ESTUVO AHÍ EN EL CONCIERTE Y DICE QUE MUY DIVERTIDO. TRAÍA PROBLEMA EN LA GARGANTA, DE DICHO, ENTONCES NO CANTABA TODAS LAS CANCIONES ENTERAS, SINO QUE ENTRABA, ME DIJO QUE SÍ ENTRABAN BASTANTE LAS JORISTAS Y DEMÁS, QUE FUE EL ÚNICO DETALLITO, PERO BUENO, ENRICK IGLES QUE ES TAN QUERIDO TAN QUERIDO, TAN QUERIDO. QUÉ BUENO QUE REGRESÓ DESPUÉS DE TANTO TIEMPO. Y ESTÁ MÁS GUAPO QUE NUNCA. ASÍ QUE SÍGUENOS VISITANDO LOS DÍAS QUE QUIERAS, ENRICK. Y HABLANDO DE CONCIERTOS, ALEJANDRO SÁN. VAMOS A VER A ESTOS HOMBRES REGRESAR AL MAR A UN PEQUEÑO DELFÍN QUE SE ENCONTRABA, LO ENCONTRARON EN EL METRO, CREO. Y ESTEVAN. NO, LO ENCONTRARON EN UNA PLAYA. PERO SI LE ARMARON BIEN. EXACTO. PERO ESÁN PARTICULAR. BUENO, AMOS AHORA A RUSIA, EN DONDE FUE GRABADO ESTE IMPRESIONANTE ANIMAL. YA ESTAMOS CADA VEZ MUCENTA UNIDOS NIULI. NO, ES QUE YA, YA HA HA EAVANZADO EL DÍA, HA HA AVANZADO EL DÍA CONTES 10.25 DE LA MAÑANA. ASÍ ES, Y AHORA TENEMOS EL CLIMA INTERNACIONAL. INTERNACIONAL, VENGA DE AHÍ. Y PARA BUDAPEZ, HUNGRÍA, SE ESPERA CIELO PARCIALMENTE NUBLADO CON UNA TEMPERATURA DE 32 GRADOS CENTÍGRADOS. AQUÍ TIENEN A HUNGRÍA EN BUDAPÉZ. MUY BIEN, MUY BIEN. BUENO, PARA SAN PANCHO, ALLÁ EN ESTADOS UNIDOS, SAN FRANCISCO. ¡AY, TAN BONITO SAN PANCHO! SE ESPERA CIELO PARCIALMENTE NUBLADO CON 22 GRADOS CENTÍGRADOS, CALUROSO PARA LO QUE ESTÁN ACOSUMBRADOS ALLÍ EN SAN FRANCISCO, MIREN. Y ALLÍ ES FREZCO, ALLÍ ES FRIECITO. FRIECITO, ESTÁ... HOY NO VA A ESTAR TAN FRÍO. Y PARA ORANJESTAD, ¿CÓMO SE DA ESTO, MIULI? PUES A VER. PORQUE NO HE IDO A ARUBA, ENTONCES NO SÉ CÓMO SE DA. NO, PUES YO ME IMAGINO QUE ES CALIDÓN, CALIDÓN. ¿Sí? BUENO, PUES SE ESPERA CIELO MAYORMENTE SOLEADO CON UNA TEMPERATURA DE 29 GRADOS CENTÍGRADOS. ASÍ QUE AHÍ ESTÁ EL CLIMA INTERNACIONAL. A VER, ORANJESTAD, ¿VENDEN JUGOS DE NARANJA? ¡Ah, mira, a ver, aquí estás! ¡Ay, qué payaso bueno! ¡Esto es a NARUBA! ¡Muy bien, calorcito! ¡MIGULI, así que...! Vamos a recordarle a la gente, ¿eh? Algo, sí. Que si van a tirar la toalla, ¡que sea en la playa! Esto fue el clima internacional de Expreso de la Mañana. Así es. Y vamos a ver cómo se enfrentan estos camioneros al mar. Sí, en la isla de Caumás, allá, el mal tiempo arrasó con los caminos y ahora, literalmente, vean nada más las imágenes. ¡Mira! No es un carro anfibio. ¡Qué impresionante, Uli! Alcanzaron la oleada, la marea alcanza a los vehículos. Oye, ¿no es un coche chiquito? No, es una camioneta bastante pesada. Sí. Y vean nada más cómo es arrastrada en la orilla del mar. Obviamente, la arena se vuelve más floja cuando está en la orilla del mar, pero vean estas imágenes. Impresionante. Lo que es la naturaleza, mi Uli, no somos nada a comparación de ella. No somos nada. Así que hay que tenerle mucho respeto. Exactamente, así es. Bueno, y ahora es el turno de nuestro querido Héctor Alonso, quien esta mañana nos tiene una entrevista exclusiva con la bailarina Elisa Carrillo. ¡Una atención, Jimena! Un orgullo mexicano. Vamos a ver. ¿Qué? La rubia de Caen. Pero bueno, aquí estoy a sus órdenes. Bueno, es que ¿cómo se le llama? Soy su ayudanta. No, mi ayudanta, Anita, que nos va a decir qué es lo que dice el pueblo. A ver, venga de ahí. A ver, Dorian. Que venga al primer lado. Dice. Dice, yo opino que un clavo saca otro clavo. ¿Cómo no? ¿Ves? Un calvo saca otro clavo. Un calvo saca otro clavo. Yo creo que no. Ahí está, fácil. Dice Big Man Melky, reporteronte uno. Lo mejor es salir con unas cervezas todo un fin de semana con los amigos. Te mando un beso a Ana Luisa. Ay, gracias. Ay, 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 ay. Pero no perdiste la oportunidad de mandarle un beso a Ana Luisa, ¿verdad? Oye, reporteronte Félix Tellez dice, reporteronte uno, la ruptura amorosa se supera con autoestima. Ah, qué diferencia. Pero con autoestima y con un six, ¿no? Un six de 12, para que la pena sea más que amayne. Ah, dice que qué onda, qué rápido, a ver. Héctor Godínez dice, la mejor manera es guardar tres meses y a lo que sigue y repetir, chancla tirada, jamás la vuelvo a usar. ¿Cómo no? Tres meses se da de plazo este caballero. Hay que vivir el duelo. A ver, Anita, ¿qué más? Isaías, buenos días, sabio maestro. En ruptura amorosa, en mi caso, no tener contacto con ella o todo lo que tenga de esa persona, romperlo para no pensar en ella y por otro lado, buscarla para ver si hay solución. Saludos, Report y Ana Luisa Ganusa. Besos. Se ve que este cambio acabó en problemas, ¿verdad? Se ve que hasta se lamentaron de repente. Puede ser, ¿quién sabe? Hay de rupturas a rupturas. Dice Alejandro Castillo, superarlo. Siempre duele, pero hay que levantarse y seguir adelante en la vida. Cuando hay amor verdadero, no hay separación. Saludos a todos. ¡Vámonos! A Alejandro sí lo traen, pero cacheteando la banqueta, como dicen por ahí. Sí, señor. ¡Hay uno más! Guillermo Flores San dice, aprende a renovar y seguir. El amor es el motor del alma y siempre es mejor aprender que imaginar. Saludos a Gina Machín. Ahí está. Machín. Muchas gracias, Guillermo. Y muchas gracias a toda la gente que colaboró en esta sección. ¿Y a qué vamos ahora, Anita? Vámonos a los espectáculos, mi reporteronte. Señor. ¿Te parece? Adiós. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi Uli, qué guapo vienes. Hombre, muchas gracias. Gracias, Espejito Me Reflejo, arrancando la semana con todo aquí en Espejito de la Mañana. Así es, mi Uli. Oigan, se produjo un incendio forestal cerca del Parque de Diversiones y un centro acuático allá en Santa Clarita, California. Todos los bicicletas fueron Estados Unidos, mi querida Simán. Muy bien, mi Uli. Nos vamos de California a Francia porque más de 900 paracaidistas militares de Europa y Estados Unidos. Actividad eléctrica y granizo sobre los estados de las regiones ya mencionadas. Y la onda tropical número uno se extenderá al sur de Guerrero y originará chubascos con tormentas puntuales fuertes a muy fuertes sobre el sur y sureste del país. Por otro lado, en niveles altos de la atmósfera, o sea, bajará la lluvia en el centro del país, pero en Yucatán sí habrá estado húmedo por allá. Ok. Y para el Valle de México se pronostica cielo parcialmente nublado, la mayor parte del día sin lluvia en la Ciudad de México y posibilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. Va a estar mezcladón, este... Sí, entre calor, lluvia... Lluvias, allá en Yucatán, todo, en fin. Bueno, rapidísimos, Zacatecas 27 grados, la máxima, Aguascalientes 32 grados, Guadalajara 34 grados, Morelia 30, Colima 33. Y en el centro... Sí, muy fuerte el calor, mi Uli, en el centro 29 grados, San Luis Potosí, León 30, Querétaro 29, Toluca 23, Ciudad de México 26 y Acapulco 31. Ya para bajito. Bueno, San Luis Potosí 29 grados, León con 30 grados, Pachuca 23 grados, Tlaxcala 25 grados, Puebla 27 grados centígrados. ¡Caustito! Ese es el clima nacional para que ustedes tomen sus precauciones. Exactamente, mi Uli. ¿A dónde nos vámonos? ¡Vámonos! ¿Qué nos tienen en los espectáculos?